Estamos de vuelta en Despierta con CBN y hoy tenemos un amigo aquí de la casa con quien vamos a hablar de política, de nuevos gobiernos y de congreso. El Congreso de la Fuerza del Pueblo está en marcha y ha dado de qué hablar durante este fin de semana. El presidente del comité organizador de ese congreso es nuestro amigo Franklin Almeida, quien además es miembro del comité directivo de ese partido. Franklin, bienvenido, buenos días. Bien, buenos días. Siempre un placer tenerte aquí. Estoy a la mejor disposición de ustedes. Cuéntanos qué ha pasado este fin de semana, cómo va esa organización de, digamos que es el magno evento, que es el primero y más grande que ha tenido la Fuerza del Pueblo después de su creación. ¿Y qué va a salir de ahí? Bueno, el congreso inició una fase de preinicio en septiembre, septiembre, octubre. Y lo hicimos justamente con registro de los delegados en las áreas temáticas que les interesaban. Diecisiete áreas temáticas. Conformamos diecisiete mesas temáticas. En noviembre, en noviembre, hicimos un acto formal de inicio. Y ayer, domingo, concluimos con la aprobación de todas las propuestas que se hicieron en las diecisiete mesas temáticas. En cada mesa había no menos de doscientas cuarenta personas y no más de seiscientas personas. Cada mesa tuvo un bufete de coordinación que lo eligieron ellos. Y justamente arrojaron como resultado, novecientas, ochocientas noventa y siete propuestas aprobadas. Sea declaración de principio, estatuto, formación política, organización electoral, línea política internacional, rol de oposición, rol de la mujer, de la juventud, etc. Fueron diecisiete temas que se pasaron discutiendo justamente desde octubre, antes de iniciar el congreso, con lluvias de ideas, la opinión de todos. Luego con foros temáticos. Y luego con discusiones en las mesas. Cada mesa en el mes de enero votó por correo electrónico sus propuestas. Y las diecisiete mesas llevaron sus propuestas a la plenaria final. La plenaria final empezó a celebrarse el veintiuno de febrero. Poniéndole en la mano de cada miembro siete mil setecientos cuarenta miembros delegados. Poniendo en sus manos cinco boletas de votación que recogía toda la propuesta. Y ese proceso culminó el siete de marzo. Lo que hicimos ayer fue proclamar las propuestas aprobadas. Y el cierre y clausura del primer congreso. Ahora tenemos que dar paso para ejecutar las normas aprobadas. Las líneas políticas establecidas. Y empezar una fase nueva. Que es una fase que veníamos realizando. Pero ahora hay que hacerla con mayor énfasis. Que es el padrón partidario. El padrón partidario. Vamos a hacer un esfuerzo de crecimiento. De afiliación. De registro del partido. Para a final de este año celebrar elecciones de las autoridades partidarias. Tal y como quedaron definidas en las normas aprobadas. Sería para el último cuatrimestre de este año. Entre septiembre y noviembre. En esos meses por ahí más o menos. Frank, el profesor Fernández en su discurso enunció un modelo de estructura partidaria que no encuentro referente en la historia. Dice que la fuerza del pueblo va a ser un partido de masas, de cuadros y digital. En ese mismo orden. Eso es algo novedoso para la ciencia política. Bueno, haberlo hecho, como lo hemos hecho en los medios digitales, ha sido una proeza. Porque ha habido mucha innovación, mucha creatividad. Es verdad que cuando hay crisis, las cosas no se pueden seguir haciendo igual. Eso obliga a tener iniciativas y nuevas formas de hacer las cosas. Eso nos llevó a celebrar este congreso de forma digital. Al hacerlo de forma digital ya entramos en ese mundo como organización política. No solamente en el mundo digital, sino además a crear un partido en el mundo digital. Es el primero en el mundo que se crea justamente en el sistema de partido político. No hay un precedente de un partido fundarse, discutir sus documentos bases, etcétera, en medio de las redes sociales y medios tecnológicos. Bueno, pues inclusive recurrimos a algo que resultó muy importante. Aquí hay que tomar en cuenta muchas referencias a veces. Por ejemplo, ¿cuál es el medio de comunicación más efectivo que tienen los bancos? El correo electrónico. Te llama a un banco y le dice, soy fulano de tal, tengo cuenta. Tiene que dar referencias de seguridad. Tu mascota, tu número de tu abuelo, tu padre, tu hermano, etcétera. Lo que pusiste como elemento de referencia. Pero si es por correo electrónico, el banco te responde de una vez. Es decir, el correo electrónico es un medio seguro. Y lo utilizamos en enero. Ahí votó el 60.9% de los participantes. Ya luego, con ese ejercicio del mes de enero, ahora, en el mes de febrero, la votación fue muy alta. Fue de un 77%. Lo que significa que hemos logrado articular formas también de votación. Formas de comunicación. ¿Dónde hacíamos las reuniones? Virtuales. Los 600, los 400, los 200. Tenía reuniones por Zoom. Las cuentas de Zoom usamos especialmente las cuentas de Zoom por una sola razón. Porque permite la participación de muchas personas al mismo tiempo. No es igual que una de las cuentas, alguna de las cuentas o aplicaciones que te permiten hacer un panel y una exposición ante un público. No, esto te permite y nos permitió justamente lograr esos debates. Cada uno de los integrantes y participantes aportó sus ideas. Otra innovación importante, definitiva. Los partidos políticos crean documentos, un borrador y los someten. No, esta vez fue al revés. Esta vez fue creado desde los participantes en lluvias de ideas, lo que se le ocurría sobre el tema lo proponían. Luego discutido en un panel, luego discutido en asamblea y finalmente aprobado en cada mesa. Esa aprobación de la mesa no era aprobación definitiva. Eso era aprobación sencillamente de la mesa temática. Eso luego pasó a la plenaria. Y la plenaria era para que votaran los 7.740. Señor Almeida, veía un cálculo que hacen distintos medios de comunicación hoy sobre la cantidad de diputados y senadores que eran del Partido de la Liberación Dominicana y que han pasado ahora a las filas de la Fuerza del Pueblo. Dice que van 9 diputados y 7 senadores. ¿Esa relación podría seguir modificándose, cambiando en los próximos días? La Fuerza lo ha dicho que sí. Se está dando un vuelco hacia nosotros. Sí, pero se decía que iba a haber una fuga cuando terminara el Congreso del PLD, pero no se ha visto esa fuga. Ha sido gotita. Bueno, bueno, si eso no es fuga, lo que pasa es que si tú crees que la fuga es un desbordamiento... Es una fuga congresual. Tú quieres un desbordamiento. No, después del Congreso del PLD era. Él quiere que se tiren por ciento. Ellos se van sumando, se van sumando gradualmente. Y el proceso va bien. Porque vienen los que desean venir. Nadie está forzando situaciones. Realmente, lo que hubo fue un rompimiento en el PLD. Y por muchos factores, muchos se quedaron dentro, otros... Porque hay algo que eso lo entendí desde el principio. Y eso me recordó el rompimiento del PRD. Cuando estuvimos nosotros en el PRD y rompimos en el año 73, y para fundar entonces el PLD, justamente había un compañero y persona que tenían, digamos, un vínculo emocional. Y ese vínculo emocional no lo dejaba dar un paso. Ni tampoco se quería que lo dieran. O sea, ellos decían, y que el hacho, que el color blanco, los ligó. Ahora mismo, entre muchas personas que han estado en el PRD, pasa eso. Hasta que esa situación emocional no la superen y vean la realidad, ellos no darán paso subsiguiente. Ahora, sí han venido alcaldes, senadores, diputados, a estar con nosotros y organizarse con nosotros. Nosotros estamos en la fase constitutiva del partido. En esta fase constitutiva han sido básicamente los documentos esenciales de la organización lo que hemos pasado a discutir en medio de un congreso. Ideas. Ya luego pasaremos entonces a la elección de autoridades internas. Pero al mismo tiempo... Pero o sea, que pasen antes de que lleguen esas elecciones, ¿no? Bueno, algunos que quisieran ser elegidos quizás pasen antes. Otros no necesariamente darían un paso así. Lo que sí les digo algo, es evidente, es obvio, que se va sintiendo el crecimiento de la organización. Y el deterioro que se va dando en la otra organización. En el viejo partido, como le dicen ustedes. Ajá. El viejo partido hizo... no fue un congreso, fue una elección entre ellos, y la hicieron ahí. Fue un grupito, hicieron una elección. ¿Y no fue exitoso ese congreso del viejo partido, Franklin? Bueno, si eso es lo que ellos querían, les fue exitoso. ¿Qué querían ellos? Que entre mil y mil y pico de personas, eligieran ahí, entre ellos, lo que ellos querían elegir. Si eso era lo que querían, eso fue lo que hicieron. Ahora, eso es exitoso por un partido político que era, hasta ahorita, un partido de gobierno, con una capacidad y una membresía asombrosa. Realmente, ese es un problema de ellos. El nuestro es construir esta organización. Franklin, la fuerza del pueblo se ha visto muy cerca del gobierno, por distintos eventos. El congreso votó algún tipo de oposición. ¿Qué oposición van a hacer ustedes? ¿Constructiva, etcétera? Hay una mesa... O si van a hacer oposición. ¿No van a hacer oposición? Hay una mesa temática definida justamente así, como línea política y rol de oposición. Y ahí se discutió. Ahora, ustedes no van a ver en la fuerza del pueblo la oposición clásica, la de este país. Qué vocinglera, qué mentirosa, qué hace ruido, qué hace desorden. Esa no es la oposición. ¿Una oposición colaborativa? No, no, no lo califique así, porque no la estoy calificando de esa forma. Es una oposición que entienda que este pueblo en este momento tiene no una crisis, ni dos crisis. Tiene tres crisis, casi cuatro crisis. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social. Y eso deriva finalmente de una crisis de ingobernabilidad. Y es una situación delicada. Si a eso le llaman colaboración, yo te voy a decir a ti lo siguiente. Sí, con el pueblo dominicano. Nuestro interés es que el pueblo sufra lo menos posible en este proceso. Está sufriendo mucho. Y las consecuencias que vienen atrás son más fuertes. El endeudamiento nuestro está en un 70%. El déficit fiscal está altísimo. La recaudación fiscal bajó de 14 a 11. Es decir, en América Latina el promedio es 21. Aquí estuvo en 14 y ha bajado a 11. La presión tributaria. Es decir, este es un pueblo que está abocado a una crisis más fuerte si no se maneja el Estado con la debida destreza. Y lo que le puedo decir a ustedes es lo siguiente. Así lo veo. Y así lo vemos muchos compañeros. Desde el gobierno estamos viendo falta de impericia. Falta de pericia en muchas cosas. Hay impericia en muchas gestiones y en muchas realizaciones de las que se ven. Hay hasta incoherencia a veces. Y eso hay que tener cuidado con eso. Eso no puede investirlo. Eso es para decir, corrijan eso. Ayer le dijo Leonel a Binader, los planes sociales, cuidado con eso. No los toques. Porque en medio de una situación como esta, la gente sufre más y requiere mucho más de la participación del Estado en la solución de sus problemas inmediatos. Ahora, desde el litoral del PLD nos dicen eso que tú me estás diciendo a mí. Y no te estoy diciendo PLD. Eso de que si es colaboración. ¿Por qué es colaboración? ¿Colaboración con quién? Con el pueblo dominicano. Claro, pero es un tipo de oposición. Una blanda. Lo que me da la idea es que no veremos a las fuerzas del pueblo en las calles impulsando las reivindicaciones de los sectores. Claro que sí. Si lo que pasa es que no es en las calles que se hace ahora, es en las redes. Es en los medios. Con eso, ahorita te dicen que la oposición... Aquí hay un problema... Ahorita te dicen, Franklin, que la oposición de las fuerzas del pueblo va a ser en las redes. Si tú me explicas eso. Aquí hay un problema que no nos acabamos de dar cuenta. Es increíble, pero es así. La mayoría de los medios tradicionales de comunicación todavía están resistiendo a pasar a ser también digitales. Y hace tiempo que algunos han ido dando el paso y otros lo van dando con temor. Pero eso mismo pasa en los partidos políticos. Yo les decía a mis compañeros todos tenemos que aprender todos tenemos que aprender a ser un partido en los medios digitales. Por donde ustedes empezaron, les respondo. Un partido capaz de operar virtualmente, territorialmente y sectorialmente. Eso. En los medios de comunicación usted encuentra que ustedes, por ejemplo, cualquier periódico de este país yo hablo de periódico porque es impreso. Cualquier periódico impreso su circulación bajó porque la gente no quería comprar un periódico por temor a la transmisión, ¿verdad? De la pandemia, del COVID. Y eso obligó a los periódicos a bajar su cantidad de tiradas y a tratar de aumentar su presencia digital. Y así lo han ido haciendo. La crisis pandémica ha obligado a recurrir a un fenómeno que solamente se ha dado a la humanidad dos veces. Uno, con la revolución industrial y la incorporación del vapor a la producción de bienes y servicios. Y dos, a la revolución tecnológica y digital. Esta revolución empezó hace tiempo y del año 86 hacia acá se desarrolló más por la conectividad. En el año 2000 entró la parte digital. Todavía yo sé que ustedes, como yo, yo con más razón, yo hasta conservo como reliquia teléfono cableado y todavía computadora cableada hasta el otro día. Yo puse a un nieto mío, mira, ese es un teléfono, márcalo, de discado. Y él me dijo, abo, así me dicen, abo, de abuelo, abo, y tiene 17 años ese niño. ¿Cómo, cómo lo hago? Digo, levante el auricular. ¿No sabía manejarlo? Claro, porque esa no es su tecnología. como es lógico. 17 años. Claro. Como es lógico, sí, pero tú no sabes manejar la parte digital ni yo tampoco que la sabes manejar. Claro. Lo explico. Son los nietos que nos enseñan los abuelos cómo manejarnos digitalmente. Es una revolución que lo único que ha hecho la pandemia es acelerarla. Y si nosotros no asumimos eso como una realidad, óyeme, hoy en día un médico es muchísimo más eficiente por el uso de los medios tecnológicos. ¿O no te acuerdas que un médico tenía un libro grueso, grande, que era un libro que tenía que ver justamente con saber de qué tú podías estar sintiendo los síntomas? Es un libro de un manual de sintomatología para los síntomas que podía ser consultado. Don Franklin, el presidente Fernández decía que, como comentaba Nelson, la fuerza del pueblo se había erigido como un partido de masas. Pero me llamó también particularmente la atención que dice que será un partido progresista. Hemos entrevistado a personas acá, distintos dirigentes que dicen que las ideologías han muerto, un poco siguiendo la tesis de varios teóricos. Desde esa perspectiva, ideológicamente la fuerza del pueblo después de que han concurrido todas estas ideas, todos estos consensos, ¿cómo van a entrar en eso del progresismo? Y desde el punto de vista económico en un momento de crisis como esta. Bueno, hay una corriente progresista en América Latina que es muy presente. Es así. Y debo decirte que eso de que la ideología muere, morirán las ideologías cuando el ser humano no tenga cerebro. Porque ideología no es más que la articulación de ideas, de pensamientos. Entonces, en política, lo más que tiene que haber es idea y pensamiento y por tanto ideología. Y de acuerdo a como tú te desempeñes, tú expresas una posición. Por ejemplo, yo admiro mucho a Yulisa. Esa admiración es mutua. Sí, pero yo te admiro mucho. Aparte de que eres una mujer y que eres una mujer hermosa, ese no es el tema. El tema es tu inteligencia. Gracias. Eso yo lo admiro mucho a una mujer. Entonces, ella participa y aporta. Igual que ustedes tres, los tres. Yo quise piropearla a ella, tú sabes, fíjate que fue eso, ¿no? ¿Verdad? Y expresarse públicamente sobre posiciones es definir una ideología. Ah, claro. Nosotros como Fuerza del Pueblo somos un partido y nos definimos como un partido progresista. El que no lo es que sepa que venir a la fuerza del pueblo es venir a un partido equivocado entonces. De centro izquierda, Frank. Bueno, ese es un lenguaje anterior, si tú quieres. Y ahora se dice progresismo. Pero da una idea. Porque el progresismo es mucho más amplio que hablar centro izquierda. porque centro izquierda crea una limitante que no lo tiene la palabra progresista. Y si tú asocias eso con el lenguaje popular, el lenguaje popular cuando a mí me mandaron de alta mira para la capital a estudiar, ¿verdad? Me dijeron tienes que progresar. ¿Eso era progreso en aquel momento? Y la expresión del pueblo y de la gente sencilla es que hay que progresar. Por ejemplo, progreso es el desarrollo. El que apoya las tres causales es progreso. Por eso me gusta mucho el cuadrante centro izquierda derecha. ¿Usted apoya las tres causales? El tema de las tres causales que está en discusión. No es para ubicarlo ideológicamente. El tema de las tres causales que está en discusión. Yo me he suscrito porque es un tema que es un tema de orden constitucional. Yo me he suscrito a lo que el mismo presidente Fernanda ha señalado. Ese tiene que ser un tema a ser definido por el Tribunal Constitucional. Se aprueban las tres causales o no se aprueban las tres causales eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pero no le quita a usted definirá una posición. como ocurrió o como ocurrió en España. Y si eso es un tema que lo va a definir el Tribunal Constitucional cualquier tipo de discusión que tú vayas generando tú lo que puedes hacer es sencillamente participar o no participar en la discusión. De mi parte yo entiendo que lo correcto lo adecuado es que lo defina el Tribunal Constitucional. Franklin, hoy se pone en marcha un nuevo plan de seguridad ciudadana. Tú fuiste ministro de Interior y Policía y pusiste en marcha también junto con el gobierno de ese momento un plan o dos de seguridad ciudadana. Inclusive se crearon unos comités en tu gestión que tenían como plan controlar la violencia que había en los barrios en ese momento. ¿Qué piensas tú desde esa óptica de la experiencia que le hace falta a la ciudadanía para controlar la violencia y la inseguridad en este momento? Mira, es un plan de seguridad ciudadana es un plan que abarca muchas instituciones del Estado y de la sociedad. Ahora bien, hay una de ellas que está por encima de todas para empezar que es una policía moderna y eficiente. Nosotros no tenemos una policía nacional debidamente entrenada, debidamente equipada, debidamente asalariada y en consecuencia no tenemos una policía que debe ser su fuerte la parte preventiva. La policía ha sido fuerte en lo que es materia del Ministerio Público, la investigación criminal. Pero la policía no ha hecho un buen trabajo nunca porque no ha sido orientada por ahí hacia la parte relativa a la prevención. Ahora, el plan de seguridad ciudadana implica muchas cosas. implica atender poblaciones excluidas. Esos barrios no son más que poblaciones excluidas y cuando el Estado no tiene presencia en el Estado la tiene el crimen organizado y el narcotráfico. Eso es elemental. Terminan teniendo más poder que el Estado mismo en los barrios fruto de esa situación. ¿Cómo se resuelve eso? atendiendo necesidades básicas también de los barrios. Es algo clave. Gracias, Franklin. Siempre es un placer tenerte aquí. Yo espero que no se me pongan guapos porque yo responda algunas cosas como quisiera responderlas. No, hay que ponerse guapo. Al contrario. Al contrario. Estamos muy encantados de tenerte por aquí, Franklin. Gracias. Tú no eres un hombre como que anda tanto en los medios. Y además, parece que pasaste con buenas notas tu condición de coordinador de ese entramado tan complejo. Del Congreso. Terminé ayer y fue fuerte. Fue un proceso de seis meses. Para nuestra edad, Franklin, cada vez que tenemos un logro, eso hay que celebrarlo. Ya. Gracias, Franklin. Estamos cambiando el sistema de partido político. Gracias a ustedes. Así esperamos. No me gustó que dejaran el Congreso electórico para después, pero ya es otro tema. Ya no están votando por aquí. Ya, ya, ya. Gracias, Franklin. Gracias a ustedes.